¡Hola, hola! Hoy aprenderemos sobre los osos polares y aquí tenemos un oso polar con unos peces. Vamos a ver qué hacen los osos polares. Los osos polares son animales que viven en el Ártico. Recuerda que este es el planeta Tierra donde nosotros vivimos y aquí arriba del planeta está el Ártico. Los osos polares tienen pelaje blanco y piel negra. Ok, su pelo es blanco y abajo tienen piel de color negra. Los osos polares se alimentan de focas, estas son las focas, y peces. Eso es lo que ellos comen. En invierno una osa polar tiene bebés. Aquí están los bebés. La madre osa cuida a sus crías por dos años. La mamá los va a cuidar por dos años mientras ellos crecen. Los osos polares están en peligro ya que el hielo marino, su hogar en el Ártico se está derritiendo. Ok, a los osos polares les gusta estar aquí en el hielo pero se está derritiendo. Por eso siempre tenemos que cuidar mucho nuestro planeta y no tirar basura y cuidar mucho nuestro alrededor. Hoy aprendiste muchas cosas de los osos polares. Aquí te dejo la actividad.